¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy Miripalaki, estoy en un nuevo vídeo y como veis estoy en un nuevo vídeo de God of War Y en el capítulo anterior entramos a Atenas y estuvimos ahí por los tejados y hoy vamos a seguir por donde estábamos Hoy vamos a por... por aquí, a por Zeus, que es cuando nos tiene que dar los rayitos Y bueno, siento por el spoiler, pero bueno, ya la mayoría se lo sabía, así que bueno, vamos a romper todo esto Ahí está, rompemos todo esto, pues para conseguir obres rojos, que son muy importantes Así que voy a quitar todo esto, ahí está, perfecto Aquí sí creo que los voy a dejar porque ya luego haré el truco y no hará falta... ah, ya me acuerdo, vale, esto no se podía hacer de esta forma Así que nada, hay que ir poco a poco Bueno, en el capítulo anterior la verdad es que estuvo genial porque me lo pasé muy bien jugando este juego, siempre me lo paso bien jugando este juego Pero entrando a Atenas me pasé la parte chunga, ¿no? O no sé si fue en el capítulo anterior No fue... sí, fue en el anterior Pero bueno, no pasa nada Están gritando por aquí Bueno, no pasa nada Mirad ahí como coge Kratos Y mira, no lo está ni tocando en realidad, tiene poderes Tiene un dedo deforme Yo creo que si de tanto hacer la peseta se le han doblado algún guerrero y he dicho hasta aquí, tío Hasta aquí y se lo doblo y así se le ha quedado para siempre Pero bueno, vamos a ver Voy a quitar esto Ahí estamos, perfecto ¿Para qué? Pues para conseguir esto Para hacer así, pimba, pimba y hala Toma por saco Por cierto, ¿cuánto me queda? Vale, me queda muy, muy poco ya para aumentar de nivel las espadas de Kratos A nivel 4 Están a nivel 3 Ahí está, reventamos eso Vaya, este no Pues ya está, ahora sí Vale Es mi costumbre de romper todo Siempre lo he roto, siempre Aunque sepa el truco para conseguir obres de sobra Pero Ahí estamos, perfecto Me encanta romperlos porque así Pues me divierto La verdad es que me lo paso genial rompiendo Sí, sí Me lo paso genial rompiendo Vamos por aquí Había más por aquí Y estos pues los voy a romper Este y este Ahí está, perfecto Vale Estos son como las mazmorras de Atenas Vale, esto ya lo he quitado Este ya lo he quitado Pues solo nos queda este Perfecto Vale, a ver si puedo Te quitas Gracias Bien Ahí está, perfecto Vale, hay mucha peña aquí Vamos a esperar a que salgan Para hacer la magia Y ya destrozarlos Para conseguir un montón de obres Fijaros cuánto nos dan O sea, un montonazo Nos dan muchísimos, muchísimos sobres Ahí está, perfecto Madre mía 20, 25 No, me he quedado sin magia No pasa nada Hacemos Así Y ya pues Ahí está Madre mía Son muchísimos sobres Los que nos dan Si os dais cuenta Vale, ya está Vale, ahora vamos a poner esto Un poquito más aquí Para que se pueda dar la vuelta Ahí está Perfecto Ahora subimos Un segundito Subimos Subimos Y cogemos esto Mirad todos los que han muerto Para encerrar a estos enemigos Y yo voy uno solo Y vais y menos cargo Vale, esto que es Es una palanca Para antes de poner A abrir la puerta Al final Sí, es lo típico, ¿no? Que te sale Con esta palanca Podrías romper la puerta Que tienes que romper Con el arco Pero como Somos así hijos de puta Pues no Está rota Qué casualidad Que está rota Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Ahí está Este truco Bueno, este Este puzzle Mini puzzle Cuando era muy pequeño No tenía ni puta idea Que hacer O sea, fue Me quedaba en plan ¿Qué coña hay que hacer? O sea, le estoy dando vueltas No sé qué cojones Hay que hacer Pero bueno Hasta que al final Pues di con el Con el Bueno, con la clave ¿No? No con el enigma Sino con la clave Para Pasar esto Bien La única puerta Que Kratos No puede abrir En todo el juego Bueno, hay varias Pero bueno Ya me entendéis ¿No? Vale Yo creo que ya podemos Aument ship Ya podemos mejorar A nivel 4 Las espadas de caos Ahí está Nos queda poquito A nivel 4 Madre mía O sea, la estamos subiendo Demasiado rápido Creo yo Pero bueno No pasa nada A nivel 4 Ya necesitamos 9000 Para aumentarlas Al siguiente nivel Que mirad Estas son como las Al nivel 5 Pero Las de nivel 5 Son de color rojo Que bueno A mi me encantan Me gustan más Las de color Bueno Las de nivel 2 Son las Mi forma favorita De las espadas de caos Porque es que son Las originales En realidad Vale Vamos a hablar Con el gran Zeus Con Zeus Zeusito Para los amigos Gracias 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 bien, es el poder más grande del dios más poderoso, pero es que en realidad para aumentar de nivel es el que menos obres necesita, es menos sangre si, es el que menos sangre necesita para subir de nivel, cosa muy extraña ven el nombre de la Olimpa vale, ahora lo que hay que hacer es matar a los monstruitos que están aquí ¿para qué hay que matarlos? bien, pues para continuar bueno, en realidad esto es ya opcional, pero bueno, si quieres los matas y si no, pues te dan por el culo y a tomar por saco vale, hacemos así para conseguir los obres que nunca esté de más, vale, ahí está vale, ahora sí vale, cogemos el obre, aunque sea un poco, nunca está de mal tener un poquito más bien ahora, ¿por qué se abre esta sala? ¿qué hay en especial en esta sala? pues lo que hay en especial en esta sala es lo siguiente, vale ahora un momento, vamos a romper todo esto, que ya sabéis que a mí me encanta romper cosas fijaros, madre mía vale, este último creo que no queda ninguno más vale, sí queda algunos más a ver si por aquí queda alguno vale, y no queda ninguno más sí, este de aquí, pero bueno, ya está y ya nos vamos ya está, esto era lo especial esto era lo lo que había, ¿no? en esta sala es broma, chavales hay un bueno, es que ya lo habéis visto vosotros y yo creo que sabíais que estaba troleando pero bueno, vamos a coger esto madre mía texturas, vamos full HD 4K esto es ya textura 4K ahí está plumitas del fénix y ya tenemos la magia mejorada perfecto una vez la hemos mejorado ya está ya está, ese era el secreto vale, hay que volver donde estábamos para subir estas escaleritas ahí vamos a subirlas ahí está, perfecto y ahora estamos en los seguimos en los tejados de Atenas vale, seguimos en los madre mía, me ha dado me ha dado madre mía vale, vamos a ver si puedo ahí está madre mía ya ibas tú pillín a por mí vamos a hacerle esto ahí está joder macho tío ahí cojones ahí está ¿he muerto? he muerto por una arpía me cago en toda su sangre bueno, no pasa nada no pasa nada es que me he fiado demasiado me he fiado demasiado en la vida en mí mismo en las espadas mejoradas me he fiado demasiado bueno, ese salto me lo podría haber guardado pero no pasa nada no pasa nada así que bueno vamos a matarlo ahora sí vamos ahí está vamos me he matado una puta arpía de los cojones pero bueno ya está no pasa nada vale, ahí está esto es lo que hay que hacer con estos monstruitos no dejarles ni respirar porque fijaros no le hemos dejado respirar ¿y qué les ha pasado? pues que han muerto vale, bien vamos a matar a estas arpías de los huevos ahí está podría darle al círculo un momento vamos a ver ahí está así nos dan 30 de de obres sí, 30 obres sí cada vez que muere una destrozada pues nos dan 30 obres rojos que ese es el truco vale hay una parte que bueno ya la veréis vamos a coger esto que es un ojito de górgona esto es vida no me interesa porque ya tenemos vida suficiente vale vamos a matar a estos ahí está sé que va a dar bajones de FPS pero no pasa nada no pasando nada ahí está perfecto hay algunos que nos dan más por cierto esto se puede esto nos da obres no, esto nos da sobres pues no me interesa vale saltamos ahí está destrozado vale ahora ahora hay que ir muy 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 rápido vale ahí está perfecto y ahora con esto no con esto no con esto ahí está perfecto huepa huepa y una vez quise coger los obres rojos y lo que hice fue saltar o sea salté aquí y es así pimba pimba para coger los obres cosa que no funcionó porque obviamente caí y morí y dije por cuatro obres de mierda me voy a morir y tengo que hacerlo todo de nuevo pues lo que hago es eso vale vamos a ver vamos a coger la vida ahí está perfecto que ya que está aquí pues la cogemos y ya está vale vamos fijaros las texturas de abajo o sea si caigo muero obviamente no Kratos no es no es invencible vale está muerto perfecto ahí está perfecto aunque bueno la vida la tenía ahí pero bueno no pasa nada aplastado no es lo mismo aplastado que destrozado vale aplastado te lo dan si matas a un enemigo así vale que está congelado pero si está si lo congelas en el aire y muere por sí solo o sea por la caída es destrozado y te dan 30 como podéis observar pero bueno aquí no hay una mierda esto está pues para nada está la textura pues para poner este puentecito vale ahora nos ocupamos de este buen hombre lo primero que hay que hacer es ir aquí y hacer esto pum patada en la boca y vamos a seguir con lo nuestro primero vamos a hablar con este buen hombre a ver si nos abre el puente pues si por las malas pues por las buenas a tomar por culo no lo has querido por las malas te iban a despedazar pues para eso te mato yo y ya está ya no hay problema y ya está todos contentos tú contento yo contento porque así no te han despedazado te he matado yo pero no te han despedazado como tú decías que te iban a hacer vale ya está bien ahora es que hay un montón perdón me ha salido ahí mi palabra andaluza es que hay un montón de bien plumita y esto será un ojito esperemos que sí sí es un ojito de gorgona vale o a lo mejor es de medusa y me estoy aquí yo flipando diciendo mira cuántos aves que no lo dices ni bien gilipollas vale rayo de zeus mira, mira, mira tonterías mías vale bien matamos a estos monstruos y a tomar bien uno menos vale me voy a esconder ahí está me ha jugado bueno, no pasa nada no, que muero que muero que este bichaco me está tocando las narices bien o sea, los demás los otros dos me los he cargado como si nada o sea, como mierda en papel pero este me ha tocado bien los huevos es que a los otros madre mía les he hecho un ataque mortífero no, lo siguiente madre mía chaval es que le he hecho un super ataque de esos que flipas vale no se puede quedar bajones de fps así es el emulador yo no puedo hacer nada no es porque tenga un mal ordenador o sea mi ordenador es la puta hostia es un un ordenador super de gama alta o sea es un muy buen ordenador para que os voy a engañar es un muy buen ordenador que me ha costado la vida ahorrar el dinero para comprarlo vale ahí estamos empecé a ahorrar desde que me compré la cámara de vídeo imagínate desde hace ya 1500 pavos me costó vale subimos uipa me he olvidado algo no quiero olvidarme de nada nada vale subimos yo creía que iba a subir pero bueno bajamos y seguimos esto que es vale pues nada seguimos por aquí amigos ya estamos donde el oráculo 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 depende de ello ¿no? bien pues vamos a encontrarla vale primer guardado de todo el día madre mía espero que en el si nos dará tiempo uipa ¿qué hago? ¿qué hago? bueno no pasa nada estoy mirando el reloj vale uipa vale ahora hay que hacer esto ahí está perfecto ¿para qué? pues para coger esos cofres que yo cuando era muy pequeño bueno cuando salió este juego lo tenía en blanco y negro porque luego me lo compré no me acuerdo en el game stop y pues no sabía cómo llegar hasta aquí o sea no sabía cómo coger porque yo antes de eso madre mía la vida que se me recupera pero yo antes de eso ya sabéis que antes de estar aquí subir aquí pues hemos ido estábamos abajo y yo veía los los cofres y no sabía cómo llegar y y dije madre mía o sea esos cofres son 100% imposibles de coger pero no hay todos los cofres de este juego se pueden coger de alguna otra manera vamos a guardar obviamente ahí está muy difícil ¿qué? ¿te lo he grabado? ¿por poder parar? siento esta pequeña interrupción bueno ¿por dónde íbamos? vale tenemos que matar a estos de esta forma no porque me pueden hacer muchísimo daño ¿veis? por no pegarle a uno me estaban liando vale ahí está ya está me la estaba liando el trozo de mierda ese pero bueno ya está bueno después de esta segunda interrupción seguimos vale estamos aquí ahí está uno menos tú mueres hijo de mil hostias ahí está tú también ahí estamos vale un momento que me acomodo la silla vale está es que la otra está todo sudada pero bueno ya está pero ¿cuántos vienen? bueno pues nada vamos a utilizar esto no sé por qué le he dado al círculo la costumbre ¿no? de siempre tenerlo ahí con ya nivel 3 dale ¿lo coges por favor? gracias bien lo dicho vamos ahora por cierto ¿cuánto press tengo? necesito un 9000 perfecto casi nada y bueno aquí es cuando haré una otra pequeña transición pero todavía no vale todavía no ya la haré un poquito más adelante y veréis el truco que quiero hacer vamos ¿qué cojones es lo que hay a la derecha? está pensando yo te ayudaré puta me vienen las arpías no sé si se llaman las arpías pero bueno yo las llamo así vale pues ahora vamos a matarlas de esta manera vale vamos vale ahí estamos poquito a poco poquito a poco ay ay madre mía que nos den obres que nos den obretos no esta no le funciona que sí que coño me he matado tiempo ni a dos segundos vale vamos vale matamos a este bueno vamos a utilizar la magia ahí está porque ya tenemos la vida un poquito escasa tampoco vamos a mirar ahí está perfecto madre mía ahí está ahí está uh qué raro me han dado unos segundos para para dejar de darle con la cabeza de medusa vale ahí estamos madre mía qué paliza le he estado pegando vale está aquí ala vamos a tomar por su por su vaco ¿sabes? pues bien 10 mía 12 mía 20 20 20 20 20 20 200 20 Gracias. Bien, mira cómo le enseño la cabecita. A ver si puedo... No, no puedo. Vamos a hablar con este buen hombre, a ver. A ver si dice. Sí, vieja, sí. Sí, bien, hay mucha gente que se pregunta quién es ese viejo. Que si es el dios de la pobreza, que si es el dios de algo. Pues bien, ahora mismo no os voy a revelar quién es, ¿vale? Y por favor, alguien... Sí, tú, me estás viendo. Me has comentado en varios vídeos ya, por favor, no digas quién es ese hombre. Si no lo sabes, pues mejor. Me ahorro ese disgusto al que tú digas eso. Pero bueno, si lo sabes, no lo digas, por favor. Te lo agradecería muchísimo. Bien. Vale, ahora vamos a guardar... Un momentillo. Aunque yo creo que lo vamos a dejar aquí. Sí. Creo que lo vamos a dejar aquí. Así que nada. Vale, vamos a ver si puedo... Hay vida o algo. No, no, nada. Pues bueno, lo vamos a dejar aquí. Así que nada, chavales. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, si le ha gustado su like o lo compartís, se lo ha quedado un montón. Ya sabéis que si le ha gustado su like, pues me ayudáis moralmente. Y si lo compartís, me ayudáis a crecer. De verdad, un millón de gracias por estar otro día aquí conmigo. Por todos esos likes, todos los comentarios. Y sin nada más que decir, un saludo, un abrazo. Os quiero un montón. Y hasta la próxima, chavales. Madre mía.